Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a jugar a Foodrafts, aquí, las alineaciones, vamos a elegir una, me gusta esta. Vale, vamos a por la Liga Santander o Premier, la Liga Santander, a mi me gusta más chicos, vamos Piqué, y a ver, pues me pido este, ¿no? Federal. Vale, vale, Liga Santander, la Liga Santander, por favor, vamos, yo tengo, vale, venga, vale, ahora no tenemos, pero no pasa nada, sí, y ni esta. Vale, Liga Santander, madre y yo, Kroos. ¿Qué hago? No sé, chicos. Me parece que me voy a pillar a Kroos, Tony Kroos. Vale, vale, no tengo, pero... Para ponerlo en donde, ahí, con Nueva España, no. Estoy mirando, chicos, a ver si alguno me va bien con ese. No, pues me pido mejor, chicos. El 92. Vamos, la Liga Santander, vamos, 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 este no es el Gritman, vale, ahora aquí, necesitamos un RM o RM o RM. No, pues me pido mejor, el 93. Vale, mejor, el 81. Chicos, no está saliendo muy bien el Fooedrafter, eh. Ayer conseguí un 193. Ah, ¿qué le hice a querer? Está claro que me pido este, no lo he entendido. Aunque se ha cambiado, lo he cambiado por en esta, que me da la acción de clínica. Ahora necesito buenos jugadores, los mejores. Vale, yo tengo Sergio Ramos o Jordi Alba. ¿De la Liga Santander, claro? No. Sergio Ramos, me parece. Debe... ¿O no? Sí, Sergio Ramos. Por este. Ahí vale. Necesitamos subir, eh. 89 no nos vale, necesito al menos un 190. Como mínimo. Así que... Venga, por todo. Vale, no. 86. Vale. Así que vamos, porque... 96, vale. Ese sí me vale. Ese sí me vale. Salah. Casi que lo voy a cambiar, eh. Porque va a hacer lo mismo al final. Ahí no, Salah tiene un noveno. Vale. Este es SRM. Sería no me hacía nada. Pues yo juego a ese. Total me era lo mismo. No este. Vale. 89. No hace harto. 91. 91. 91 este. LM. Uy, ahora no lo pongo, ¿qué hago? Estoy bien. Pues lo bajo así. No, esta tiene más así. Bueno, si, total no me va a bajar, por favor, necesito a Messi, me enseño a aceptar, no sé si ponerlo, eh, chicas, pues si, una con esta, si, vale 82, este, no, 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 86, perdón, vale, a ver si conseguimos sacar algo mejor de eso, vamos a ordenarlo, vale, 190, ya tenemos, 191, vale, así, vale, este es 70, y, si, ya lo voy a poner de último, porque, porque esquiva de último, vale, este lo he hecho en 86, lo voy a poner aquí, 191, vamos, va, 191, me gusta, y se convierte en dos números, 192, ¿no? y se convierte en dos, ahora, no, número 192, pero bueno, está bien, y se convierte en dos números, ahora sí, así, venga, chicos, porque, bueno, bueno, vamos a terminarlo, a ver, 191, y más ancho, y Sergio Ramos, vale, 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 muy bien, vamos a hacer esto, uy, está el Barcelona, yo creo, que voy a llegar a semifinales, bueno, a final también, ganar, no sé, la final, porque, bueno, sí, seguramente gane, pero, en semifinales, yo creo que voy a llegar contra el Barcelona, a ver, sí, yo creo que voy a ver si llega el Barcelona, vale, voy a empezar, sí, 4-0, ya, les acabo de dar una paliza, porque en este juego es imposible marcar más de cuatro goles, eh, por cierto, porque si no, le marcaba 18, sabía que iba a pasar el Barcelona, ahora paso yo y el Barcelona también, es que estaba claro que pasaba, ya está, estaba claro que pasaba el Barcelona, es que, era un poco fácil, sabía, ahora, otro Barcelona, lo mejor es que tengo tres jugadores del Barcelona, eh, chicos, uy, la saluda es roja, pero, ¿cómo me metieron? Aún encima tenían una roja, yo no me lo creo, es que no me lo creo, bueno, ahora es cuando el Barcelona pierde, o como el Barcelona pierda, te juro, porque yo le ganaba al Manchester United, que lo sé yo, a Barcelona, no, 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 yo me lo he pasado, vale, vamos a ver eso, vale, esto solo lo hago para la próxima vez, eh, ahora voy a parar, pique, de 96, ostras, bueno, yo que os sabéis, ¿sabéis qué? voy a hacer otro más, vale, un tío, un tití, o verán, un tití, vale, cancelo, a ver, ¿quién pongo ahora? Alex Moreno, porque ha sido aquí, vamos, Isco, Isquito, Isquito, es Isco, pero bueno, chicos, mira, es una conversación, vale, os voy a contar un chiste, es una conversación, vale, de repente, uno, no, estamos en este juego, uno dice, me ha tocado a Garry, vale, y el otro dice, no es vale, es Bale, y el, y vuelve a decir, vale, lo pilláis, porque dices, vale, y además, que sí, que de llevarle a Radoni, vale, vale, Rodrigo, ahora lo cambio, de la posición, S, y, ostra, este, yo digo, S, ostra, duro, este, me iría bien, con todos, tampoco hay uno, que me aproxima, con, Luis Suárez, noventa y uno, noventa y tres, noventa y uno, noventa y tres, pues me pillo a Luis Suárez, ¿no? No, ya, sí, Luis Suárez, que va bien con Messi, bueno, ahora necesito, chicos, un, por aquí un, medio, campista, CM, no, LM, supongo que, cogeré, no, no cambio, CM necesito, no LM, jolín, que no, vale, pues yo me pillo el RB, voy a buscar, a ver si me toca, cojole, eso no me toca, CB, bueno, lo puedo cambiar, por este, me sube, porque me baja, porque me baja, si es igual, si yo no lo entiendo, lo voy a cambiar, si lo voy a cambiar, no, 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 me baja, me baja, uno del otro, no sube, así que, no dejo, dame un RB, por favor, y, ahí, me da un RB, pero uno de aquí, no de aquí, que quería, a ver si me hace algo, si lo pongo ahí, vale, está, a ver, como si no iría bien, con, un Titi tampoco, así que no, me pido el mejor, 93, Jolín chicos, es que no me da, son los que quiero, espera, si me pido este, a lo mejor, tan, vale, no, nunca me va, no sé por qué, no sé por qué, no me va, es que esto, DM, por fin, pero, al menos, al menos, es de España, el otro también, era de España, Jolín chicos, no me va, es que, yo con esto, DM, RM, o, o, de Bea, me lo pillo, a ver si me sube algo, tío, pero me baja, porque me baja, por esa roja, tío, no, lo voy a cambiar, ya lo cambio, y ya lo pongo, porque sé que vaya, lo primero, así que bueno, necesito, un, 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 no, RM, no era, un, RB, o CM, es que no, es que, es que, yo no me lo puedo creer, chicos, Rodrigo Bueno, Rodrigo También me vale este Vamos, este M Por fin Venga 190 Necesito buenos jugadores Es que digo que necesito Buenos jugadores Y mira lo que me da Ahora me baja Como no me de Algo de De 90 No se, 96, 97 No, supongo 191 ¡97! Vamos A azar Y ahora lo voy a intentar poner El W aquí Vale 3 2 1 Vamos 191 191 Chicos A ver si consigo el 192 Que me parece que estoy ordenando Vale 88 Antes que 86 88 Antes que 86 Bueno, este ya lo pongo atrás de todo Ya sé que va atrás Vale, este va antes que este Así que este Vamos, 192 Ya lo tengo, chicos Vale Vale Tenemos un 192 97 93 91 91 Así que yo No Si voy a poner este 88 88 Si pongo esto Y ahora esto 87 86 84 82 80 Y 75 Bueno, chicos Está bien, eh Está bien Lo voy a guardar Que pongo Espero Voy a poner X D X D X D X D Puse XD 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 Ya está Ya la tengo A terminar Es que yo creo que este Si tenemos que ganar Este seguro Que lo ganamos, eh Vamos Sí Contra el deportivo Depor Depor Yo A mí me gusta el Barça Y el Depor Contra el Arsenal Ganamos Aunque va a ser un poco difícil Por un gol o dos Ah, vale 0-4-1 Solo que vamos a ganar 1-0 2-1 Vale El Depor Ya ha perdido Porque O sea A mí me gusta Pero bueno Está en segunda división Este año Así que No me muerdas Que mi perro Me está mordiendo Di hola Uh, uh Que mi perro Me está mordiendo Aquí la mano Y jugando Bueno, ya está Venga Contra el Athletic Club De mi lado Si escucháis Así como una botella Detrás O algún ruido Es mi perro Jugando Haga ruido Durante un momento Venga Vale Me parece que vamos A jugar La final Contra el Tottenham Bueno Si lo jugamos Claro Si lo jugamos 3-1 Vale Muy bien Vale Start Luis Suárez Rodrigo Bueno Rodri Pero yo lo llamo Rodrigo Es que yo creo Que ese es su nombre Entero Rodrigo En serio Me da solo eso No me podía dar Dos de Los Special Pack Los de la derecha No me podía dar Dos Jolín Vale Ya salgo Voy a salir Voy a ver Voy a vender Ah Mira Estas son las cartas Que tengo Mi mejor Carta Ronaldo Cristiano Ronaldo ¿Cómo que no? Ay Yo soy Tanto Que voy aquí ¿Dónde está ahí? Vale Es En mis Ahora voy a ver Una cosa Chicos Aquí tengo 5 4 1 7 Y 1 Vale Bueno chicos Me parece Que voy a dejar Aquí el vídeo Así que Suscribíos Si no estáis Aún Suscritos Y dadle like A todos mis vídeos Suscribíos Suscribíos